Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la entrevista de la tarde de hoy y hoy los invitamos para que conozcamos de primera mano qué viene sucediendo con la nueva licorera de Boyacá en cabeza del doctor Sergio Tolosa estaremos conversando con él un ratito estaremos averiguándole qué más se ha realizado durante el año anterior qué fue lo que se realizó, qué se viene haciendo hasta este momento recordemos que hasta el año 2019 la nueva licorera de Boyacá no la manejaba directamente el departamento ya va un año larguito, pues vamos a ver qué nos cuenta el doctor Sergio Tolosa les damos la bienvenida a la entrevista Bienvenido don Sergio, gracias por aceptar esta invitación Bueno Orlando, un saludo muy especial para ti para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento y pues es un placer poderte acompañar en tu programa y de verdad muchas gracias por la invitación Bueno Vector Sergio, entrando en materia cómo nos fue este primer año porque usted recibió desde noviembre, tengo entendido el 2019 cómo nos fue en ese balance del primer año que fue el año 2020 Bueno Orlando, pues la verdad el año 2020 fue un año bastante pesado, un año bastante duro nosotros cuando arrancó la pandemia pues teníamos tres meses de haber nacido como empresa nosotros no continuamos la operación del anterior digamos de la anterior concesión nosotros realmente lo que hicimos fue empezar absolutamente de ceros y en ese orden de ideas pues Orlando la verdad que no ha sido fácil y más en una, digámoslo así, en una en una industria o en un sector que de alguna forma u otra es satanizado digamos todo el tema de los licores y todas estas cosas pues aparte de que nosotros le aportamos a la salud a la educación, le aportamos al deporte y le aportamos a las obras de la gobernación pues desafortunadamente es un sector que está satanizado y es un sector en donde siempre digamos básicamente el licor va a tener la culpa entonces pasa algo inmediatamente y pues obviamente la industria queda atada y queda amarrada digamos que nosotros fuimos de los primeros sectores en haber cerrado en el 2020 el sector digamos fue el primero que cerró sus puertas hablando de todo el tema de los bares de las discotecas todo el tema de las fiestas en municipios todos los eventos masivos todo eso se cerró y pues de alguna forma u otra yo creo que nosotros pues muy juiciosamente hemos estado haciendo la tarea hemos venido trabajando para que de alguna forma u otra la empresa se consolide para que podamos seguir trabajando con todos los funcionarios y los empleados con los que arrancaron digamos la empresa no tener que despedir no tener que dar vacaciones todo ese tipo de cosas y pues de alguna forma u otra creo yo que en el 2020 logramos muchos de nuestros objetivos dentro de esos pues obviamente está la sostenibilidad financiera de la empresa yo te quiero contar que el año pasado dimos un poco más de 2 mil millones de pesos de utilidad en el 2020 en un año absolutamente atípico y un año en donde pues obviamente el sector está totalmente cerrado y totalmente digamos limitado para el tema de la venta de licor la distribución de licor en fin digamos nadie yo lo digo muchas veces nadie se toma un aguardientico para irse a dormir o nadie se toma un aguardientico para sentarse a comer a diferencia del vino o de pronto el whisky o de pronto de una crema de café o de pronto una crema de whisky digamos que el tema del aguardiente es diferente el tema del aguardiente es más de compartir es más de fiesta es más de rumba es más de rumba y pues el año pasado no la tuvimos así de sencillo entonces digamos que logramos vender un poco más de 850 mil botellas reducidas a 750 vendimos un poco más de 450 mil botellas de alcohol reducidas a 750 logramos digamos consolidar la empresa y de alguna forma u otra inclusive hacer inversiones y además de eso también pudimos o tuvimos la oportunidad de participar y de colaborar en todo este tema de la pandemia logrando pues las donaciones de alcohol y participando en las donatones de los periodistas en las donatones en la de Tunja en las donatones por ejemplo el trabajo que hicimos con la gente de Asobares y bueno en fin yo creo que el ejercicio del año pasado es un ejercicio muy interesante para una empresa que llevaba tres meses de haber nacido y en donde pudimos ver que empresas de cinco tres diez quince cuarenta años tuvieron que cerrar sus puertas pues porque porque pues el tema es muy complicado entonces pues la verdad yo me siento muy satisfecho por los resultados obtenidos logramos transferir al departamento más de trece mil millones de pesos de los cuales de esos trece mil millones de pesos prácticamente casi seis mil quinientos millones de pesos van para todo el tema de la gobernación para proyectos productivos para proyectos de infraestructura para proyectos de de sociales gran parte de esos recursos y prácticamente más o menos alrededor de poco más de cinco mil millones de pesos fueron transferidos a la salud del departamento muy seguramente con esos recursos pues obviamente se pudieron comprar respiradores se pudieron adecuar muy seguramente UCI en fin muchas cosas de esas y pues obviamente también logramos participar y logramos apoyar el tema del deporte con un poco más de mil millones de pesos entonces digamos que solamente en la parte digamos de aportes pues yo creo que nosotros logramos el objetivo en el tema de venta pues obviamente hicimos muchas cosas hicimos ofertas hicimos rifas hicimos logramos cubrir el departamento prácticamente en un 93% de todos sus municipios de los municipios del departamento están cubiertos por la atención puntual y directa de la licorera por intermedio de nuestro comercializador rifamos motos trabajamos de la mano con los tenderos logramos entregar alcohol por ejemplo a la alcaldía al ejército a la policía a los centros de salud a la Cruz Roja a la defensa civil a los hogares geriátricos a los bomberos entonces digamos que cuando tú empiezas a ver un año tan duro y empiezas a ver un año en donde realmente vimos cerrar empresas de toda la vida yo conozco negocios de Tunja de 40 años más de 30 años que hoy están cerrados que hoy no están funcionando entonces pues la verdad con todo el dolor del mundo y pues yo que de alguna forma u otra he estado vinculado siempre al sector productivo pues eso a uno le toca al alma y le toca al corazón porque todo el trabajo que se ha hecho desde la gobernación el trabajo que se ha hecho desde la alcaldía desde las cámaras de comercio todo pues en un año se desmoronó o sea muchas de esas cosas se fueron por entre los dedos y todo ese trabajo entonces de verdad yo me siento muy contento por el trabajo realizado pudimos hacer obra social pudimos mantener la empresa nunca tuvimos un funcionario de nosotros en vacaciones no tuvimos un funcionario de nosotros digamos desempleado por tema de COVID entonces siempre tuvimos trabajo y pues gracias a ese trabajo gracias también a la alianza estratégica y al trabajo conjunto con nuestro comercializador el consorcio Líder 2019 pues yo creo que logramos un objetivo muy importante en donde pues la industria de licores a nivel nacional y de acuerdo cifras de la asociación colombiana de industrias de licores así el mercado total de las de la venta de licores cae en un 47% solo el aguardiente y a eso sumarle la caída más o menos del 30% en la venta de rones entonces pues estamos hablando de unas cifras contundentes donde Cundinamarca tuvo una reducción en sus ventas del 72% Antioquia del 52% entonces pues digamos que de verdad yo creo que nosotros el año pasado hicimos mucho logramos hacer diversificación de producto sacamos nuestra edición especial de fin de año logramos diversificar nuestro portafolio con el tema del alcohol y el gel logramos de alguna forma u otra tecnificar la línea en este momento ya nosotros hacemos estampillado en línea y producimos las estampillas de digamos de impuestos las producimos en la misma licorera logramos también cambiar algunos de nuestros equipos bueno yo creo que yo creo que hicimos muchas cosas para hacer una empresa pequeña dentro de las industrias de licores a nivel nacional pero sobre todo una empresa con tres cuatro meses de nacida y pues de verdad muy afortunados nos sentimos por estar gerenciando la empresa y pues por haber dado los resultados que te acabo de mencionar doctor Sergio eso fue muy bueno usted en su momento cuando recibió la gerencia usted sabía o no tenía proyectado la empresa tener que hacer alcohol en la cantidad que lo sacó porque eso fue otra que no nunca ni siquiera hacer alcohol o sea nuestro el core del negocio nuestro es hacer bebidas digamos alcohólicas o licor destilado licores destilados entonces dentro de nuestro portafolio dentro de nuestra visión y dentro de nuestra proyección nunca nunca habíamos pensado hacer alcohol de hecho y pues digamos que por ser la empresa digamos así pequeña flexible pues pudimos salir al mercado un mes antes que todas las licoreras del país nosotros obtuvimos fuimos la primera licorera a nivel nacional en obtener el registro en Vima para producir alcohol y las otras empresas lo pudieron tener un mes después entonces digamos que nosotros reaccionamos muy rápido reaccionamos precisamente por la facilidad de ser una empresa pequeña recién nacida de tomar decisiones prontas de tomar decisiones rápidas y pues obviamente y afortunadamente nos fue muy bien nos fue muy bien pues estamos hablando de que pues prácticamente 450 o un poco más de casi 500 mil botellas de alcohol pues eso nos representa nosotros frente a lo que vendimos de un poco más del 50% de las ventas de licor entonces pues ahí te podrás imaginar y pues para lograr más o menos para darte como un comparativo para darte una idea de lograr la sostenibilidad financiera de la empresa pues yo tengo que vender seis botellas de alcohol para poder reemplazar la venta de una de guardiente entonces pues entonces así como dicen el alcohol no da la base pero no lo hacíamos por ganar plata definitivamente lo hicimos por cubrir una necesidad por darle la mano digamos a la comunidad por hacer una labor social y por eso de alguna forma o otra por eso quisimos hacerlo del alcohol y pues obviamente eso fue el primer semestre el segundo semestre las ventas de alcohol se nivelaron ya todo el mundo produce alcohol ahorita en un garaje entonces pues realmente nosotros tenemos que seguir dedicados a lo nuestro y así lo hicimos y logramos digamos unos resultados importantes sigue el alcohol sigue el gel precisamente dentro de su portafolio ese no lo van a sacar van a continuarlo produciendo pues date cuenta que la emergencia económica que declara el gobierno nacional le da la oportunidad a las licoreras para poder producir alcohol antiséptico es decir nosotros estamos cobijados por la emergencia que existe en este momento obviamente apenas se termine la emergencia nosotros debemos entre comillas dejar de producir alcohol pero ya hicimos la solicitud o sea las licoreras pues ya viste las cifras de afectación nacional de la industria de licores son las que le aportan a la salud las que le aportan a los departamentos las que las que hacen y pagan transferencias y entregan transferencias a los departamentos entonces nosotros ya hicimos la solicitud precisamente como licoreras de de Colombia y pues encabeza digamos y también por una digamos solicitud expresa y una recomendación yo obviamente por una iniciativa de la licorera de Boyacá de la nueva licorera pues solicitamos que ASIL pudiera intervenir para que el ministerio le dé la autorización por intermedio del INVIMA a las licoreras para seguir produciendo alcohol indefinidamente entonces pues ese es una es un tema que todavía no ha salido pero que esperamos que salga para que cuando se termine la emergencia nosotros podamos seguir produciendo alcohol porque de todas maneras qué rico sería tener alcohol 100% boyacense que ahorita te cuento ese tema y qué rico sería que las entidades de salud del departamento pues utilizaran el alcohol 100% boyacense el alcohol de Boyacá que además impulsa la agricultura y la economía y obviamente el sector productivo del departamento Bueno, hace unos días fue sobre la noticia de una visita a Proalcohol de qué se trata para dónde va esta visita o sea, esta unión que de pronto se piensa hacer allí o cómo se va a trabajar Bueno, ponle cuidado nosotros Proalcohol es una destiladora una empresa de destilación de alcohol Sí, es una planta de destilación de alcohol En Colombia solamente hay dos plantas de destilación de alcohol En El Valle y en San José de París Entonces, pues te podrás imaginar la importancia que tiene para nosotros poder apoyar esta industria y poder apoyar esta inversión en el departamento de Boyacá Pero aparte de eso digamos que por ejemplo cuando nosotros comprábamos alcohol comprábamos alcohol importado alcohol alcohol de Ecuador alcohol de Perú Es más el alcohol con el que hacen el alcohol antiséptico las grandes empresas lo traen de Bolivia por ejemplo y todo es importado ¿Qué pasa? Pues que nosotros sí tenemos una gran fortaleza en ese aspecto porque nuestra materia prima nuestra base fundamental para la preparación de ron son las tafias para la preparación del aguardiente es el alcohol extra neutro y para el alcohol antiséptico es el alcohol neutro entonces y todo esto lo vamos a encontrar en la planta de San José de Pared entonces nosotros ya les estamos comprando tafia que es la materia prima del ron y ¿por qué lo estamos comprando? ¿por qué lo estamos comprando allí? porque ellos compran las mieles y compran las cañas a los agricultores del bajo recaudal toda la zona digamos está proveyendo de materias primas y de insumos a esta planta para poder producir esas tafias esos alcoholes y demás entonces no solamente estamos apoyando la inversión en el departamento la generación de empleo directo la generación de empleo indirecto el crecimiento económico del departamento el pago de impuestos sino que adicionalmente a eso estamos apoyando a los cañicultores que estaban toteados con el tema de la caña a los paneleros que estaban toteados con el tema de la miel pero date cuenta cómo son las cosas entra la empresa empieza la pandemia la gente vendiéndole miel a la empresa y apenas empezó la pandemia se disparó la caña de azúcar y ahora nadie quiere vender miel porque ahora están produciendo caña porque están produciendo panela porque está más costosa entonces pero bueno con todo y eso estamos aportándole digamos al departamento apoyando a los cañicultores apoyando pues a todas las familias dedicadas al cultivo de la caña y aquellos que no tienen trapiche y aquellos que tienen trapiche se les está comprando la miel entonces digamos es un sector gigantesco que pues incluye muchísimas familias y es toda la región digamos del bajo recorte entonces para qué fue la visita la visita era para poder ver cómo en este momento ya la empresa está salgando o está produciendo alcohol neutro yo no sé si tú alcanzaste a ver en unos videos en donde hay donde está digamos toda la producción de alcohol además en unos digamos esos son más o menos cuatro o cinco pisos de altura que tienen esas que tienen esas columnas y pues yo hago una toma de donde pasa el alcohol y al fondo se ve el paisaje de Boyacá pero absolutamente espectacular o sea digamos que aparte de de la belleza digamos de la de la planta de la organización de la planta de la estructuración de la planta pues obviamente está ubicada en un sitio absolutamente espectacular y adicionalmente a eso pues ya nos trajimos precisamente ese día una muestra de alcohol neutro para ver si podemos nosotros utilizar el alcohol de ellos para poder desarrollar o para poder producir nuestro alcohol antiséptico entonces ahí es a donde yo voy es producir un alcohol 100% Boyacense entonces pues obviamente imagínate puede ser un alcohol con denominación de origen inclusive que muy pocos muy pocos lo podrían tener porque todos esos alcoholes que traen son importados todas las materias primas no son de acá entonces qué chévere es poder decirle a los boyacenses que apoyamos la industria que apoyamos a la generación de empleo que apoyamos el pago de impuestos que apoyamos al sector cañicultor que apoyamos a las familias paneleras que apoyamos los trapiches entonces y todo en la región ¿para qué? para producir un alcohol que va a beneficiar a los boyacenses para todo el tema de la pandemia un alcohol que cumple con los requerimientos del INVIMA que realmente sirve porque este alcohol sí realmente sirve para la desinfección de las manos y para contener y combatir digamos o para prevenir mejor el COVID-19 entonces digamos que esa fue la visita básicamente y pues digamos con muy buenos resultados y ya yo creo que los análisis físico-químicos deben estar más o menos entre por ahí entre mañana o pasado mañana para saber si podemos utilizar ese alcohol y empezar a producir el alcohol 100% boyacense alcohol antiséptico 100% boyacense para la gente de Boyacá Doctor Sergio ¿cuántos productos ahorita tiene la la nueva licorera de Boyacá en el mercado? ¿por qué es Aguardiente Líder? ¿qué tiene ya en el mercado como tal? cuando sabemos pues que es restringida la cosa o lo que no se está moviendo mucho no pero nosotros tenemos todos nuestros productos en el mercado nosotros tenemos en el mercado Aguardiente Líder en sus tres versiones que es Líder tradicional que es el rojo el Líder azul que es el digamos sin azúcar y el Líder verde que es el 24 grados entonces esos tres están en el mercado en este momento o sea toda la familia Líder está en el mercado tenemos la familia Onix que está el Onix tradicional está el Onix sin azúcar y está y está el Onix la edición limitada todas en el mercado tenemos la familia Los Rones tenemos al Ron Tunja y tenemos al Ron Boyacá en sus dos versiones también en Ron Boyacá tres años y el Ron Boyacá edición limitada de 12 años también en el mercado y aparte de eso tenemos el Brandy Lanceros que también está en el mercado no hemos sacado ahorita al mercado tenemos botellas pero no las hemos sacado en un tema de vino el vino que teníamos de manzana y el vino digamos vino tinto y vino blanco que se lo lo tenemos pensado sacar ahorita al mercado y adicionalmente a eso pues tenemos el alcohol antiséptico y el gel antibacterial ¿qué viene para este año? es para este año se me adelantó pero siga queremos sacar por ejemplo las cremas tan famosas nuestras cremas las cremas de la industria de licores del departamento que está la crema de cacao la crema de café y obviamente el triple sec esas cremas la idea es poderlas sacar este año y estamos verificando estamos mirando estudiando ya estamos haciendo las pruebas para poder salir al mercado con unos productos que nunca antes han salido de la licorera entonces ya los tenemos ya estamos haciendo las pruebas y demás lo que pasa es que digamos lanzar un producto ahorita al mercado un nuevo producto pues a veces podría ser riesgoso porque pues digamos la gente no está pensando en nuevos productos no está pensando en rumba no está pensando en nada de eso pero pues ya los tenemos listos entonces yo he definido digamos este primer semestre del 2021 como un semestre donde vamos a generar puro desarrollo es decir vamos a desarrollar la empresa internamente vamos a tecnificar muchas cosas vamos a tecnificar nuestra planta de agua por ejemplo que es fundamental para nuestros productos la planta desmineralizadora de agua el tema de la etiqueteadora la estamos mirando para de pronto mirar una etiqueteadora más nueva la planta desmineralizadora tiene 40 años y la etiqueteadora tiene 30 entonces pues la idea es poder actualizar digamos esa línea de producción para ser más productivos para ser más competitivos para que la empresa realmente podamos reinvertirle en con creces digamos lo que lo que le da digamos a los boyacenses y que eso es como cuando tú tienes un local y en el local hay un mostrador de madera con estanterías de madera y al lado está el mismo local con una vitrina en vidrio y todas las cosas pues es es más o menos lo que podría pasar en este momento con la con la empresa entonces queremos modernizarla queremos adquirir algunas cosas por ejemplo el montacargas cosas para su funcionamiento y pues obviamente proyectados 100% en diversificación de producto en cobertura nacional e internacional y pues obviamente también un tema que queremos hacer de nueva imagen para la familia líder queremos cambiar un poquito la imagen al aguardiente líder en todas sus en toda su familia en todos sus colores por decirlo de esa manera entonces entonces ese es más o menos la proyección o sea el primer semestre es puro desarrollo y si Dios nos da vida para el segundo semestre y ahora en el mercado pues salimos con toda con todo Bueno doctor Sergio a propósito de entrar al mercado en Colombia estamos llegando a otros departamentos ya con los productos de la nueva licorera date cuenta no en este momento no porque digamos eso no es tan fácil de coger un camión cargarlo y llevarlo para eso necesitamos permisos es decir para nosotros poder vender aguardiente en Cundinamarca en Santander en Arauca en Meta en Magdalena en Sucre en Bolívar que es en donde hemos pedido permisos en Tolima en Tolima no sino en Caldas y en Antioquia pues obviamente hay que mandar una carta diciendo que tenemos el interés de entrar y ellos dicen si podemos o no podemos entrar entonces un tema de aguardientes el mercado está totalmente cerrado Cundinamarca está cerrado para aguardientes se cerraron después de que se les metió Antioqueño y Caldas entonces ahí sí ya nada que hacer y por ejemplo ese es un tema que tenemos en Boyacá nosotros tenemos fronteras cerradas y por eso aquí en Boyacá tú no consigues otro tipo de aguardiente no consigues ni néctar ni Antioqueño ni 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 el cristal que es el de Caldas ¿si me entiendes? entonces por eso estamos solicitamos permisos ya nos respondieron por ejemplo Cundinamarca nos respondió que ellos no dejaban entrar la aguardiente entonces les mandamos una carta porque queremos entrar con RON y RON tiene abiertas las fronteras entonces por ejemplo aquí a Boyacá ya llegó el RON viejo de Caldas por ejemplo está el RON cien fuegos entonces nosotros ya estamos haciendo solicitando los permisos queremos entrar a Cundinamarca y queremos entrar a los departamentos de la costa a lo que es César César Sucre y Bolívar por ejemplo que son RONEROS entonces Cundinamarca más o menos tiene alguito de RON del resto de los departamentos la mayoría son aguardienteros entonces pues estamos mirando estamos haciendo pero definitivamente en este primer trimestre del año vamos a entrar ya de manera definitiva y permanente al Casanare y la idea es que en el primer semestre del año ya podamos tener licor o RON específicamente en el departamento de Cundinamarca o en Arauca entonces esa es la venta nosotros a final del año pasado logramos hacer nuestros primeros pinitos mejor dicho ya teníamos listo para llevar a Venezuela una una tractomula de de aguardiente pero por el tema de las elecciones allá y por ese caso atípico de nuestro querido vecino entonces se cerraron la gente le dieron digamos unos los días o yo no sé cuántas semanas para que pudieran votar y todas esas cosas el hecho fue que el tema se embolató porque los permisos que se necesitaban y demás no pudieron salir pero ese es un tema que yo pensaría que para el primer semestre de este año ya tenemos aguardiente líder en Venezuela entonces estamos mirando opciones como Perú estamos mirando opciones como Ecuador estamos mirando opciones como Panamá Centroamérica y el Caribe en el tema internacional y pues los otros que son los nacionales que ya te los comenté entonces digamos que eso va andando nos tocó cambiar un pocotón de cosas nos tocó tener certificaciones nos tocó cambiar para poder ser exportadores bueno eso tiene muchísimas cosas inclusive para Venezuela sale digamos una etiqueta pues igual de líder pero no dice aguardiente porque allá los aguardientes tienen más de 40 grados y pues el aguardiente nuestro de acá tiene 29 entonces sale como como una bebida espirituosa una cosa así pero pues ya cambiamos la etiqueta y todas las cosas está todo listo pero pues desafortunadamente el poquito desorden que hay ahí en nuestro en nuestro país vecino pues no no pudimos lograr el tema pero ya la idea es poderlo hacer en este primer semestre del 2021 Bueno doctor Sergio yo quiero agradecerle que nos haya aceptado esta invitación pero le hago una pregunta usted tiene proyectos para la empresa todo el año según veo y ahí no lo cuento personales dígame una cosa se viene un año próximo a elecciones de pronto lo han llamado por ahí a tentarlo ni a la cámara vas a hacer tal cosa porque como somos tan inquietos por el momento no 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 a mí a mí a mí la verdad que las veces que he estado ahí como en esos temas no sé digamos es más bien como por compromisos pero pero no definitivamente no o sea yo quiero si pues obviamente el señor gobernador me lo permite quiero pues estar en la empresa consolidar la empresa entregar una empresa que no sea de un mercado nacional que no sea de un mercado boyacá sino que sea un mercado nacional una empresa fortalecida una empresa obviamente con muchas expectativas y sobre todo ya con muchos negocios consolidados entonces por ahora dedicarnos a lo que nos gusta que es el sector productivo más bien para la política así se como medio malo usted los apoya y todo pero sí 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 yo los apoyo y le acompaño y chévere y tal las vainas pero pero no ya meterse de frente a esa vaina si no doctor Sergio muchas gracias por haber aceptado esta invitación espero más adelante poder volver a conversar con su merced para ver en qué más se ha adelantado y ojalá nos sigan quitando el toque de queda y la ley seca para que puedan ya los negocios empezar a trabajar en forma gracias por haber estado con nosotros no Rolandito el agradecimiento de verdad es para ti para todo tu equipo porque definitivamente si no fuera por ustedes nosotros no podríamos contar todo esto que la gente pues muchas veces no sabe y que vale la pena que se entere y es por los medios de comunicación y es por intermedio tuyo de Orfe TV que definitivamente nosotros lo podemos lograr y pues algo que sí es puntual y es que la idea es que nosotros empezamos empecemos y que llevemos siempre los productos de Boyacá en el corazón y en el alma de verdad cada vez que la gente compra productos de Boyacá de manera indirecta o inclusive de manera directa no sabe el beneficio tan berraco que le está haciendo al departamento en todo sentido en todo sentido y no estoy hablando solamente de la licorera estoy hablando de nuestras artesanías estoy hablando de nuestros quesos estoy hablando de nuestros abajones estoy hablando de todo lo que nosotros producimos de verdad que eso sí es un llamado y es algo que nosotros vamos a hacer este año queremos empezar a trabajar ese arraigo esa identidad y empezarle a decirle a nuestro oiga consúmalo nuestro tenemos un ron y un aguardiente y tenemos unos productos un alcohol espectacular hermano que necesidad tiene consumir otro de otro lado entonces vamos a empezar a trabajar mucho en eso porque de verdad que el beneficio es para nosotros mismos fuera únicamente exclusivamente para la empresa o para el gerente dice uno no pero esa vaina como para qué pero realmente que es que el beneficio se ve directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los boyacenses entonces pues de verdad Orlando a ti muchas gracias a la gente que nos ve y que nos está escuchando les mando un abrazo un saludo especial y por favor cuidémonos cuidémonos mucho la gente todavía sigue un poquito escéptica del tema del COVID y pues ya hemos visto cuánta gente y cuántos conocidos cuántos cercanos se ha llevado el COVID y pues digamos bendito sea Dios pues digamos no nos ha tocado el círculo el primer círculo pero pero de verdad hay que cuidarnos mucho con el buen uso digamos del tapabocas con todo el tema de la desinfección de las manos obviamente con el alcohol de la licorera que es súper efectivo y y pues obviamente el distanciamiento social entonces tengamos sigamos en eso ya pasamos lo más entramos a lo menos y y esperemos holandito que de verdad esto pase pronto porque porque la gente está reventada el comercio está reventado el sector productivo está reventado y pues necesitamos un respiro para 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 volver a a hacer digamos lo que nos gusta hacer a nosotros gente productiva y echada para adelante bueno gracias una vez más y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de muy buena tarde y y y y y y y y